En Misiones es notable el protagonismo de ciudadanos de poca edad, sin experiencia política, que están participando de diferentes eventos. Ellos no se quedan en la pasividad, buscan construir personalmente su futuro. Está bueno porque los jóvenes puedan hablar con un político, con un referente importante. Nunca se vio algo así. Nosotros estamos para eso, para aprovechar esta oportunidad. Preocupados por las necesidades de su comunidad, proponen herramientas legislativas que permitan aportar soluciones. Porque ayudar a los demás es algo que me gusta hacer. Estar en la Cámara de Diputados es algo para mí un honor. El no pelear por lo que nosotros queremos, decidimos y eso hasta el final. Nativos digitales conocen las tecnologías como la palma de su mano, pero usan el potencial de las TICs para la construcción colaborativa del conocimiento. Nosotros somos de San Pedro, una localidad de Paraíso. Nuestro proyecto se trata sobre contar la historia de nuestro pueblo. Es muy lindo encontrarse con chicos de otras localidades para poder hablar del mismo tema, que es subir información sobre nuestra provincia en Wikipedia. Ahora, el boleto estudiantil gratuito es la consagración de un viejo anhelo, que les permitirá a todos los alumnos primarios, secundarios y universitarios llegar en forma gratuita a sus lugares de estudio. Hoy es un día de fiesta para todos, estamos felices. Como dijo Evita en ese capítulo, de la razón de mi vida, hoy es un día maravilloso para todos los estudiantes. Se sigue ampliando los derechos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial. ¿Por qué sale el boleto estudiantil? Sale porque más que un Estado presente y un Estado sensible, hay un Estado que puede, un Estado que está de pie y ha creado los recursos para luego hacer tal o cual cuestión. Entonces, esto es muy importante porque le da un tono a la política totalmente diferente. Estoy alegremente sorprendido por cómo penetró en el sector más sensible y más difícil de la sociedad, que es el sector juvenil, la proposición que hice desde la política, hacer partícipes. Es algo realmente que me llena de alegría, de emoción, porque veo que es una siembra que va a tener una cosecha a futuro. Misiones construye futuro, pero desde un presente, un presente más comprometido que antes.